Hola, gracias, buenas tardes, en estos momentos saludo desde la carrera 28, donde a esta hora se desarrolla una campaña en el marco del Día Internacional contra el Trabajo Infantil. Me acompaña la doctora Margaret Sánchez, ella es del Centro de Convivencia Ciudadana. Doctora, cuéntenos cuál es ese llamado de atención que hacen ustedes hoy con estas pancartas y con esta campaña. Bueno, buenas tardes, inicialmente es hacer un día, un momento de reflexión hoy en el Día Mundial en contra del Trabajo Infantil para decirle a Barranca Bermeja, para decirle a los adultos que dar dinero no es la solución. El problema económico deben resolverlos los adultos y no los niños. No queremos niños en la calle en riesgo de que pueda sucederle algún evento por estar en condición de vulnerabilidad en las calles. Doctora, ¿qué cifras o qué estadísticas hay hasta el momento? ¿Qué se conoce sobre el trabajo infantil aquí en el Puerto Petrolero? Bueno, dentro del Comité de Erradicación del Trabajo Infantil hemos identificado que no existe un diagnóstico como tal, pero sí tenemos cifras de que pueden haber más de 400 menores de edad trabajando en Barranca Bermeja, un poco por el trabajo que ha venido haciendo el programa Pro Niño, donde ellos vienen trabajando con 400 niños y lo que sabemos es que hay más de 400 menores trabajando en Barranca Bermeja. Bueno, ¿el mensaje y qué otros programas se van a estar realizando? Bueno, nosotros dentro del Comité vamos a empezar a hacer todo lo que tenga que ver con prevención. Queremos que Barranca Bermeja dé ejemplo en que los niños tienen que estar en la casa estudiando, recreándose, leyendo, menos en las calles haciendo actividades de negocios. Bueno, doctora, muchas gracias. Pues esta es la campaña que en estos momentos se desarrolla en esta, una de las principales vías de Barranca Bermeja, en la Carrera 28, donde ellos entregan volantes a las diferentes personas que se encuentran en sus autos y sus motocicletas, también con pancartas alusivas que pues incitan a que la gente cada vez trabaje más para que los niños no tengan que pasar por estas cuestiones de andar laborando en las calles. Es la información por el momento, nosotros estaremos muy pendientes del avance de esta campaña. Por ahora regresamos a nuestro centro de noticias. Muy buenas tardes.